El ayuno no es solo en Ramadán. Varias veces durante el año se recomienda hacer ayunos voluntarios. Por ejemplo, ayunar la mayor parte del mes de Sha'aban, que es el mes anterior a Ramadán. Ayunar seis días del mes de Shawwal, que es el mes siguiente a Ramadán. Ayunar los primeros nueve días del mes de Dulhijjah, que es el último mes del calendario islámico, el mes de la peregrinación. Ayunar el día de Arafat, que es el día nueve de Dulhijjah, y el día diez de Muharram, que se llama Ashurah. Ayunar estos dos días por separado tiene una enorme recompensa. El perdón de los pecados menores de los años anteriores. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, también ayunaba los tres días del medio de cada mes, que son el día trece, catorce y quince de cada mes lunar, se le llaman los días blancos. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, también ayunaba todos los lunes y los jueves. Todos ayunos voluntarios que son recomendados hacer.